No obstante que las vacaciones de Semana Santa se encuentran en su máximo apogeo junto con vendedores ambulantes, además de el no saber qué hacer con la amenaza de tiburones en las playas de Cancún, entre otros, apenas están viendo qué hacer algunos de los funcionarios. Tal es el caso de la Dirección de Turismo, que hasta la tarde de este martes no se había parado su titular. Cuestionado sobre las acciones a realizar, el regidor de turismo, por ejemplo, dijo que por lo pronto estarán viendo que se mueva a Cancún el tianguis de Acapulco, pero desconoció algo acerca del ambulantaje o el caso de comercio en vía pública, en el que vendedores ambulantes estarían haciendo su agosto. Conociendo o dándonos, informándonos de qué es lo que, como te digo, estamos empezando, estamos viendo cuáles son las, la situación real, pero en ese tipo de acciones como tal, todavía no hemos entrado a tomar alguna participación. De la cuestión del comercio en la vía pública, tuve una entrevista con el delegado de Fonatur, fue un tema que se abordó, yo tengo pendiente tratar ese tema con mi compañero regidor para ver cuál es también su línea de acción en ese sentido, pero ya en cuanto tengamos algo en concreto, con mucho gusto lo daremos a conocer. Se espera que este mismo martes se le tome la protesta al nuevo director de turismo, que en este caso es Máximo García, sin embargo, ya entrada las vacaciones de Semana Santa, no se les ven las luces. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.